Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud De tu letargo mudo la voz sin que tú Bolivia Bolivia Quiero pegar un grito de liberación Después de un siglo y medio de humillación Bolivia Quiero pegar un grito de liberación Después de un siglo y medio de humillación Bolivia Quiero que tengan tus días destino mejor Y el futuro son fría prometedor Bolivia En la falda de tus heros haré mi hogar En la falda de tus heros haré mi hogar Bolivia En la falda de tus heros haré mi hogar En la falda de tus heros haré mi hogar En la falda de tus heros haré mi hogar En la falda de tus heros haré mi hogar En la falda de tus heros haré mi hogar En la falda de tus heros haré mi hogar En la falda de tus heros haré mi hogar En la falda de tus heros haré mi hogar En la falda de tus heros haré mi hogar En la falda de tus heros haré mi hogar Bolivia Bolivia